Saludos, soy Eduardo Géindez y esta es, creo que la quinta clase del curso de programación de C++ y Unreal Engine 5. En la clase de hoy, lo que vamos a aprender a hacer es crear instancias de animación, que son clases especiales, en las cuales podemos modificar el comportamiento de nuestro personaje en las animaciones, es decir, que pase de una animación a otra. Lo que vamos a hacer hoy es crear esa clase en C++, programar sus variables para que luego Unreal decida que animaciones poner a otras. Y ya en la siguiente clase, lo que vamos a hacer ya es crear ya nuestro gráfico de animaciones con sus transiciones de animaciones a partir de estas variables y las funcionalidades de estas variables. Y vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en Unreal, lo que hicimos en la última clase es meter ya un modelo de personaje y ya vamos a empezar a preparar todo para meterle ya sus animaciones, aparte de clases anteriores, ya hacíamos lo del movimiento y el salto. Y aquí me fijo, que cosa más chula, se mueve la ropa con el movimiento del personaje. Eso no lo he hecho yo, viene ahí así en el modelo. Pues así nos queda más elegante. Así que nada, vamos a empezar a preparar nuestra instancia de animación para poder meter distintas animaciones a nuestro personaje. Nos vamos a nuestra clase de C++, subtero E, clic derecho, new C++ class. Le voy a dar, en vez de aquí, que nos salgan aquí unas clases que son las que más se usan, como por ejemplo para crear un nuevo personaje, un nuevo Pawn, un nuevo actor, le voy a dar aquí, a all classes, para ver todas las clases que puedo heredar mi clase de C++. Y ahora que lo tenemos ya puesto, voy a dar a, bueno, perdón, voy a escribir AnimDistance. Una instancia de animación, para que nuestra clase herede de G, poder crear eso, una instancia de animación. Le voy a dar a Ness. Le voy a poner, eh, De nombre, de nombre, PlayerAnimInstant. Vamos a ver que es player a ver el jugador. Bueno, y le voy a dar a Create Class. Vale. Ya me ha terminado de compilar. Le voy a dar aquí a Guardar. Y vamos a abrir el ID. Y como podéis ver, ya no estoy usando Raider, estoy usando Visual Studio. Eh, el por qué. Porque en este proyecto voy a usar, uy, en este proyecto, en esta clase, perdón, voy a usar Visual Studio. Visual Studio, porque he visto que me han preguntado en los comentarios si se puede usar Visual Studio o Visual Studio Code. Entonces, esta clase la voy a hacer entera con Visual Studio, para que veáis que también se puede usar perfectamente. O sea, lo importante es que ese ID pueda soportarse C++. Eh, si soportas el lenguaje, pues usar el que queráis, el que os sintáis más cómodo. Yo uso Raider. Eh, lo primero, porque en su fase de pruebas es gratuito, aunque luego va a pasarse de pago, así que mientras lo voy usando, y dos, porque sus herramientas me resultan para mí más cómodas. Sobre todo los atajos de teclado, eh, fotocompletado. Me he acostumbrado a ello y a la hora de, de programar, eh, programo bastante más rápido porque uso bastante esa, esa herramienta. Pero vamos, en definitiva podéis usar la que queráis. Por eso en este, eh, para la clase de hoy, eh, va a ser en Visual Studio. Para que veáis que, pues se puede perfectamente. Vale, me sale aquí un, un modificación de archivo detectada. Le voy a hacer a recargar todo, que me cargue todo otra vez. Vale. Y, antes de ponerme a programar, voy a explicaros cómo se cambia, eh, el IDE en un real. Eh, ya lo expliqué en la primera clase. Pero bueno, lo vuelvo a repetir. Vamos, un real engine. Edit. Editor preference. Source code. Y aquí, eh, ponéis Visual Studio o Reader. Yo voy a poner, de momento, Visual Studio. Os va a decir que tenéis que reiniciar un real. Le dais que sí y listo. Ya cuando vayáis a abrir desde aquí alguna clase. Eh, se os abrirá con el, con el editor que habéis, que habéis, que está, que habéis puesto. Así que nada, vamos al Visual Studio. Y aquí tenemos la, nuestra clase, PlayerAnimInstance. Eh, va a ir primero a su cabecera, que tiene lo mismo que una clase normal. Su Generate, GenerateBody, eh, las, sus Include, que tiene ya el Include de AniInstance, que es la de donde hereda. Y luego, si vamos a su clase de C++, vemos que está vacía. Vale. Pues vamos aquí a, a meter nuestras variables que luego más adelante, en el Blueprint de animación, lo vamos a necesitar. Ya que, sí, para pasar, eh, crear el gráfico de animaciones, o sea, los estados que os enseñaba antes, ahí sí tiene que ser un Blueprint. De momento, pero, toda la programación la podemos hacer. Aquí en C++ es lo que vamos, lo que vamos a hacer. Vale. Primero, voy a crear, eh, dos funciones. Bueno, ya no las voy a crear, son dos funciones que ya tiene AniInstance, la primera, a veces más en la sección de Public, la primera es, eh, Void.AnimationProperties, que tiene como parámetro DeltaTime. Esta función, es la, es propia del, de AniInstance, y es como la función Tick, de, eh, de cualquier actor. Tengo aquí una del Tick creado, en la clase de Player, sí, es como la función Tick. Es una función que se va actualizando cada, cada, cada frame, todo el rato. Esta nos va a venir bien para crear, eso nuestras, para cambiar el valor y detectar algunas cosas que necesitamos del personaje. Y luego también, vamos a necesitar otra, que, esta, eh, la podemos sobreescribir, y la vamos a sobreescribir, por eso he puesto el virtual, que es, native, initialize, animatio. Y como la vamos a sobreescribir, añadimos su overwrite. Esta función, eh, como su nombre dedica, es, eh, cuando inicializa la animación. Es como la función Bing and Play, pero con las animaciones, es decir, cuando vaya a empezar toda la animación, el flujo de animaciones, primero se ejecuta esta, esta función, y que solo se ejecuta una vez. Que nos va a venir muy bien para, uy, algunas variables, darlas un valor por defecto, o que nos busque, como vamos a poner, que nos busque el personaje. Vale, otra cosa más a mayor es que tenemos que poner aquí, es, eh, que se pueda llamar en, 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 en los blueprint. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con una, con un macro, que es un función, y le podemos, que es blueprint, callable, callable, que no sé pronunciarlo. Por ejemplo, con esta, eh, esto significa que este, no, eh, esta función la podemos llamar como un nodo, eh, dentro de la, de los blueprint. Y nada, ya tenemos las dos funciones que vamos a, a necesitar. Antes de darlas valor, y de crearlas en nuestra clase C++, vamos a crear las variables que sí que vamos a necesitar, para este, para esta clase. Van a ser variables privadas, ya que solo lo vamos a necesitar aquí, no lo vamos a llamar en otra clase, ni en otra herencia. Que creo, es la sección privada. La sección privada, y la primera, eh, va a ser, la, el, la del, la del, jugador, la de player character, así que, en una función de tipo, de player character. La vamos a usar un puntero, que vamos a necesitar que sea puntero, y lo voy a llamar, player. Me está dando aquí un error, porque todavía no tengo creada la función, así que no, no os preocupéis. Eh, la siguiente clase que, uy, perdón, clase no, variable, que vamos a necesitar, es la de, una de, velocidad, para detectar la velocidad del personaje, para saber si pasa de idle, o a, o andando. Corriendo. Vamos a crear una, velocidad, speed. Luego, otra variable boleana, que, que nos diga, de si está en el aire. Y otra variable, también boleana, que nos indique si nuestro personaje está acelerando, es decir, si está aumentando su velocidad. Con aceleración, ahí está. Y todas ellas, obviamente, las vamos a tener que necesitar, para llamar su blueprint. Por lo tanto, tenemos que crear sus, sus macros. Así que, con, un property. Ahí está. Eh, visible. Any. Eh. Where. Eh, ¿por qué lo hago visible anywhere? Porque, no vamos a, a, necesitar que, se cambie de valor, en, dentro del blueprint. Ya que, toda esa lógica, de, coger, los valores, a estas variables, vamos a hacer dentro de esta clase. Eh, eh, que sea visible. Luego, para el blueprint, también, que sea, con, blueprint, read only. En la categoría, le vamos a poner, eh, movement. Movement, movement, ahí está. Y vamos a añadir su meta, de que es privada. Para. Que no vamos a necesitar, o sea, para, para, para que no nos dé error. Ya que si no son públicas, necesitamos añadir el allow private, eh, private test. Ponerlo a true. Y, todo esto, macro, es la misma, para las demás variables, así que voy a copiar y pegar. Y, listo. Vale, pues ya tenemos, eh, las, las variables que vamos a necesitar en nuestra clase. Así que, nada, ya vamos a crear las funciones, en nuestro player instant.cpp. Y lo podemos hacer de manera automática, con, eh, a ver si con, al enter. Sí, con, al enter, y crear declaración o definición. Y, vale, está ahí haciendo, ahí, su, sus cosas. El Visual Studio. Si me veis un poco torpe en este programa, es porque estoy, acostumbrado más al, al Rider que al Visual Studio. Ya que a mí, por lo general, me suele ir algo lento. Eh, está ahí, está yendo nuestra, nuestro proyecto. Vamos, que si veo que esto tarda mucho, cancelo y la creo yo a mano. Que tampoco, jeje. Es ahí. Uy. No me la he creado. Eh, me ha dado un problema. Pues nada, la creo yo a manita. Eh, aquí es void. Hay que llamarse como, como se llama la clase. Lo primero, que es, de momento aquí. Uplayer, anil, y está. Pues lo copio, lo pego. Dos puntos. Y, para que no haya problemas, esto. Y, y listo. Ya tengo creada la clase. Vale. La siguiente va a ser la de. Native, native, iniciativa, animación. Ok, no, exactamente igual. Uy, está dando aquí también un error. El, sí que tiene. Hago un void. No sé cómo está dando error en el visual studio. Bueno, luego al compilar vemos como. Que es lo que ha pasado. Ya nada, oye. Esto es exactamente igual. Voy a copiar esto de aquí. Y. Copio el nombre. Y como es una inicialización. Me gusta siempre ponerlas las, las primeras. Y listo, ya la tenemos creada. Seguramente no me está dando error aquí. Porque esto, aquí. Está ahí, haciendo cosillas todavía. Está, está leyendo. Entonces por eso, tal. Pero es lo que no me gusta del visual studio. Que a mí me va, me va súper lento. Y me muestra a veces errores donde no les hay. Vale. Ya tenemos que dar las funciones. Vamos a darle sus funcionalidades. Lo primero. Que me coja. O que coja. El native inicialice. Inicialice. Funcionalidades de la herencia. Con super. Native inicialización. Ahí está. Paréntesis y. Y punto y coma. Ves. Ya ha terminado de leer aquí sus cosas. Y ya ves. No me ha dado ningún problema. Estaba todo bien. Vale. Aquí ya hemos cargado su funcionalidad de la herencia. Y ahora vamos a decirle. Que nos busque el player. Nuestro player. Carácter. Para ello. Lo primero voy a meter aquí un include. Que nos incluida. La clase de. De. Nuestro player character. Y comillas. Estas no. Estas. Player character. Punto. Ahí está. Si estamos incluyendo. Esta clase. Ahora que ya nos la ha incluido. Cogemos ya. La variable que tenemos aquí. La de. ¿Dónde estás? Player character. Esta de aquí. Y. Tenemos que hacer. Un cast. Ah. Cast significa que. Estas vamos a convertir. La variable que vamos a coger ahora. A player character. Si no la puede convertir. Devuelve nulo. Da. Sería valor nulo. Pero en este caso no va a dar valor nulo. Porque es. Es esa. La que va a coger. Que es un cast. Le tenemos que decir. Player character. Que ahora sí que nos va a dejar. Porque como lo tenemos aquí. Importado. Y entre paréntesis. Que variable va a convertir. A player character. Pues la variable que va a convertir. Es. Una que nos devuelva una función. Que ya tiene. Estad. Que es. Triget. Pound. Pounder. Esto lo que va a hacer es. Coger el. El character. O el. Pound. Que tenga. Esta. Esta clase. Esta animación. Instant. Lo va a. Lo va a coger. Y con el cast. Lo va a convertir a player character. Esto lo estoy haciendo aquí. Cuando se inicia la animación. En esta función. Para que. Para que solo lo haga una vez. Porque si lo pongo en el udate. Va a estar todo el rato. Cogiendo el player character. Y todo el rato convirtiéndolo a. Está cogiendo el pounder. Y todo el rato convirtiéndolo a player character. Y no que necesitamos ese proceso extra. Cuando solo lo podemos hacer directamente una vez. Y así es mucho más óptimo. Porque os recomiendo que en cualquier función. Ya sea el udate de unity. O el tic de aquí. O el udate animatium properties. O sea cualquier función que se esté actualizando con el frame. Comprobaciones o cosas así. Las que sean 100% necesarias. Y veáis que no podéis meterlo en alguna otra función. Por ejemplo. Lo típico error que suele hacer. Al principio la gente. Tengo un texto. Que me dice la vida del personaje. Os lo meto en estas funciones. En el tico o en una de estas. Que esté todo el rato comprobando la vida del personaje. En vez de hacer eso. Por ejemplo. Podemos poner que. Cuando reciba daño el personaje. Que es cuando se va a autorizar su vida. También autorice el texto. Y así solo lo va a hacer cada vez que reciba daño. O se cure. Eso es lo que se conoce como buenas prácticas. En programación. Que eso ya lo iré explicando un día más adelante. Y voy a poner un vídeo solo explicando esas cosas. Ahora volviendo a la clase. Vamos a meter ya las funcionalidades. Para dar valor a nuestras. A nuestras variables. Para luego usarlos en la animación. Lo primero, primero, primero. Que vamos a hacer es comprobar. Que efectivamente. Player Character. Tiene nuestro jugador. Como yo comprobando que sea nulo. Si es nulo. Es decir. Que no tiene valor. Ese puntero. Así que vamos a intentar que nos lo vuelva a hacer. Por si acaso. Te acabo de decir que no metemos esto en el update. Pero aquí se lo va a hacer una vez. Es decir. Esto en el momento que deje de ser nulo. Va a dejar. Esta condición no va a hacer. Y lo que va a hacer es. Lo que vamos a poner a continuación. Vale. Perdonad si me veis la voz un poco extraña. O un poco ronca. Es que. Hoy la alergia se me ha disparado. Tengo alergia a muchas cosas. Ahora no se como sigo vivo. El polvo. El marisco. Los gatos. No se que. Pues tengo alergia. Se me acumulan las alergias. Y no se si tendrá alguna mas por ahí. Que todavía no me han encontrado. Pero bueno. Y me he levantado. Así un poco. Con la voz un poco ronca. Así que. Ya lo siento. Pero. Estoy intentando ahí. Que se aclara la voz. Lo máximo que puedo. Vale. Vamos a crear. Lo primero que vamos a hacer es. Darle valor a la variable speed. Para ello. Vamos a coger. La velocidad del personaje. Voy a crear una variable de tipo vector. Que se llame. Velocity. Ahí está. Y vamos a coger la de. Player Character. Como con Player Character. Y la función. Get Velocity. Bastante fácil. Y claro. Vale. Como. Solo vamos a necesitar. La velocidad. En plano. Es decir. No en altura. Es decir. Si salta. Obviamente. Cambiaría en el eje Z. Su velocidad. Ya que. Eso no lo necesitamos. Ya que. Solo vamos a hacer. Luego más adelante. Con el salto. Vamos a poner. Velocity. .z a cero. Para que. Solo coja. Las. Animaciones. Perdón. La velocidad. En suelo. ¿Por qué? Porque vamos a coger. Según el tamaño. Que tenga este vector. En lo que. En lo que vamos a usar. Nosotros. Como. Speed. ¿Cómo hacemos eso? Speed. Es igual a. Velocity. Velocity. .get. Era. Con. Perdón. No es get. Sino. Size. Ahí está. Vale. Con esto. Tenemos la velocidad de este vector. Si este vector. Vale cero. Es decir. Que velocity. Está quieto. Significa que. Speed va a ser cero. O sea. Está quieto. Y. Con eso. Vamos a saber. Si. Nuestro personaje. Se mueve o no. Y tener. En una variable. De tipo float. La velocidad. En vez de tener una de vector. Porque. La de vector. Nos dice la velocidad que tiene. Pero en los distintos ejes. En el eje. X, Y y Z. Si. Simplemente. Lo tenemos en un float. Y tenemos la velocidad general. Que es la que necesitamos. En este. En este. En este momento. Esto es lo que se conoce. En Unity. Si. Si venís de Unity. Con el punto. Normalize. Es decir. Normalizar el vector. Para que nos dé solo una. Un float. Vale. Ya que tenemos. Ahora tenemos ya la velocidad. Vamos a comprobar. Si está en el aire o no. ¿Cómo lo hacemos? Primero. Enlarando a la variable. Que es donde nos lo vamos a almacenar. Is in air. Y. Llamando otra vez. A player character. Get. Character movement. El componente que detecta. Su velocidad. Su fuerza de salto. Y. Este además. Tiene una variable. Que es súper útil. Y vais a usar mucho. Que es. Is falling. Is falling. Lo que hace es que está true. Cuando está en el aire. Y falso cuando está tocando el suelo. Esto es súper útil. Porque por ejemplo. Nos permite saber. Eso sí. Estar a la persona que en el suelo. Se está cayendo. No solo para la animación del salto. Sino también para. Otras funcionalidades. Por ejemplo. El tiempo que está en el aire. Para calcular la fuerza de salto. Que le va a hacer de daño al jugador. Un montón de. Un montón de cosas. Es una función que nos. Ya os digo. Que lo vais a usar muchísimo. Is falling. Aquí que me están dando. Aquí un aerosillo. Ahí. Ahí está. Vale. ¿Por qué? No. No están haciendo nada. Me meto un puntero. Ah. Character moment. Vale. De momento está así. Voy a dejarlo. Con este error. Por si acaso está. Haciendo algo visual estudio. Vale. Y ya por último. Lo que vamos a hacer es. Comprobar la. La aceleración. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con. Con una condición. Primero. Player Character. Cogemos otra vez. Character movement. Es gracioso. Que me dé. Ese error. De que no necesita. Character movement. Pero si que me deja. Autocompletarlo. Me hace. Me hace. Mucha gracia. Y luego. La siguiente función. Es. Current. Current. Ahí está. Acceleración. Un número muy complicado. Punto. Seis. Y si es mayor que cero. Que estamos poniendo en esta condición. De que si. Está acelerando. Es decir. Si esta variable. Su tamaño. Es mayor que. Que cero. Significa que. O sea que nuestro personaje. Está acelerando. Está aumentando su velocidad. Así que nada. Le ponemos que. Lo ponemos que es. A true. Y si no. Que. Es. Falso. Ya está. Si vale más que. Si es mayor que cero. Entonces. Acelera. Tienes true. Y si no. Si es menor que cero. O igual a cero. Entonces no está acelerando. Tiene una velocidad. Una velocidad constante. Pero esto. Hay una forma. Más rápida. De ponerlo. Si tiene que tener aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco líneas. De programación. Como lo podemos hacer. Por. Si. Voy a poner. Is. Acelerating. Acelerating. Es igual a. La condición de aquí arriba. Ya que. Esto nos devuelve true. Y así. Lo que estamos haciendo. Es. Si esto. Si esto. Si se cumple esta condición. Es decir. Que esto va a devolver true. Pues. Veis. Acelerating. Va a ser true. Si no se cumple esta condición. Es decir. Que devuelve falso. Pues. Esta variable. Va a valer. Falso. Mucho más cómodo. Que estar usando. Lo que he comentado. La. 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 El if entero. Hombre. Si tuviese más funcionalidades. Que solamente dar esta valor. Si. Tendremos que hacer. La. La condición. Bien. Y nada. Ya. Ya tenemos programado. Nuestra. Nuestro player. Anil. Instance. Voy a compilar. Lo voy a compilar directamente desde el Unreal. Dando esto. Tancito. Vale. Tengo aquí un error. De compilación. Si habéis seguido exactamente de la clase. Como yo lo he hecho. Y es que. Blueprint. Reaz. Only lo tengo mal escrito. Tengo puesto como. Only yo o algo así. Obviamente me ha dado un error. Ya que eso no existe. Así que nada. Me voy a. Mi punto H. Y. Me copio pegado. Pues lo tengo mal en todos lados. Así que nada. Si. Lo pongo bien en los demás. Y listo. Y ahora volvemos a compilar. Si. Está todo guardado. Si. Vale. Me ha dado otro error. De que. Private Members. Eh. Esta. Eh. Que los. Miembros del privado. Estaba diciendo. Lo estaba lidiendo en inglés. Que los. Que los miembros privados. De nuestra clase. Eh. No pueden tenerse el. Blueprint Reazone. Y. Y es porque. Igual. Tengo mal. Mal escrito. El meta. Por eso me gusta más Rider. Porque como me auto completa. Es mucho más. Más fácil. Eh. Bueno. Más fácil. Lo más cómodo a la hora de. De programar. Voy a coger y pegar las demás. Más. Y listo. Eh. Voy a volver a compilar. Vale. Ya terminé de compilar. Y he tenido. Otro error. Y es. Que si me voy aquí al log. Un character movement component. Lo tengo sin definir. Que significa que. Aparte de player character. Tengo que meter otro include. Era mayores. Que sea del character movement. Claro. También por eso aquí. Me estaba dando estos errores. Vale. Pues simplemente hay que añadir. Un include de nuevo. Y. No es poner simplemente. Character movement. El punto H. Aquí hay que ir a. Gain framework. Eh. Gain. Gain framework. Y. Está esto en. Escrito bien. Gain framework. Gain framework. Gain framework. Veanle sí. Esto es. Character movement. Component. Punto H. Y listo. Vale. Me está dando aquí un error. Creo que lo he escrito mal. Vale. Si tenéis alguna duda. De. Si tenéis alguna duda. De. Los include. Podemos hacer lo siguiente. Vamos. Si nos hago. Internet. Que ya lo tengo aquí. Y. Bueno. Y en su documentación de un real. Esta que sale aquí abajo. Va a dar un ratillo. Y si os veis aquí. Os dice ya. La. La dirección del include. Que es. In framework. Character movement. Component. Simplemente es copiar. Y. Pegar. O sea. Esto lo digo para que no las aprendáis de memoria. Yo no me las he de memoria. Pero para eso tenemos la documentación de un real. Aquí además vemos como se usa. A veces te pone algunos ejemplos. Que funciones tiene. Súper útil. La documentación de un real. Vale. Ya lo tengo puesto. Ya lo tengo guardado esto. Sí. Voy a compilar. Y listo. Ya tenemos compilado. Nuestra clase. C++. Compilación completada. Vale. Ahora si nos vamos aquí. A C++ Clases. Shooter. Web. La tenemos aquí. Y ya podemos crear un blueprint class. Basado en nuestra instancia de animación. Pero. Ahora para que lo veáis. Voy. No lo voy a hacer. Con esto. Lo voy a hacer de la otra forma. Como hice al principio de clase. Para crear el blueprint. A partir de nuestra. Anim instance. Si veis estos icónitos. Y a vosotros no salen. Que salen aquí arriba. De las clases. O algún blueprint. O de cualquier asset. Que tengáis por aquí. Es porque yo tengo activado. El control de versiones. Para subirlo al repositorio de GitHub. Lo hago directamente en un real. Porque funciona mucho mejor. Que haciéndolo yo. Por comandos. La carpeta y demás. Es por eso. O sea que no os preocupéis. Así que nada. Voy a mi carpeta de blueprints. Con clic derecho. Animation. Y. Le doy a. Animation blueprint. Aquí me sale la. Los diferentes. Clases. De C++. O blueprint. Que tengan. Para poder heredar. Y veis que ahora mismo. Al principio de clase no me salía. Pero ahora mismo sale. Este player. An instant. Que es nuestra clase de C++. Lo selecciono. Y luego aquí. Selecciono. Los esqueletos. El esqueleto de nuestro modelo. En los que no sepan. Que es un esqueleto. Es. Todos los modelos 3D. Que tengan animación. Tienen una serie de huesos. Que se llama esqueleto. Que es lo que. Se mueve. Para hacer las animaciones. Y esos esqueletos. Al moverse. Mueven el modelo. O lo deforman. Para crear. Las distintas animaciones. Se encargaría. Un animador. Un animador 3D. Y. Y es algo así. La verdad que. Yo he hecho alguna cosilla. Y es bastante complicado. Pero luego. Mola mucho. Los resultados. Y nada. Selecciono. Nuestro esqueleto. Le doy a OK. Y lo voy a llamar. Plager. Animation. Blueprint. Ahí está. Ya lo tengo creado. Lo abro. Y aquí tenemos. Ya nuestro. Nuestro blueprint. Si nos vamos a. Event Grab. Por ejemplo. Como veis. Tenemos nuestra función. Event Blueprint. Update Animation. Y si. Yo le doy. Clic derecho. Y pongo por ejemplo. Get Speed. Tenemos. Nuestra variable. De C++. O. Player Character. Por ejemplo. Estas son las animaciones. Que tenemos nosotros. En nuestros demás. Más. Las podemos usar. Aquí también. En los nodos. Y listo. Ya tenemos creado. Nuestra. Animation. Animation. Instance. Voy a borrar estos nodos. Porque como no. Se van a usar. Los borro. Compile y guardo. Y ya para acabar. El vídeo. Para que no esté todo rato. De momento. En pose DT. Ya digo. Que la siguiente clase. Ya le vamos a poner. Las diferentes animaciones. Lo que vamos a hacer ahora. Desde momento. Es. Vamos a. Aningrad. Que aquí es donde vamos a añadir. Nuestras animaciones. Vamos a. Asset Browser. Y aquí vamos a buscar. Una de id. Por ejemplo. Esta. Esta misma. Bueno. Aquí no. Que está como disparando. Una de aquí. Una de ahí. Esta. Y del barra baja. Relas. Estoy aquí. Aquí ya tenemos. Nuestra animación. Y simplemente. La tenemos que añadirlo. Al output pose. Compilamos. Guardados. Guardamos. Y ya lo tenemos. Se nos ve nuestro personaje. Con una animación. Ahí bastante guay. Y. Ya lo último. Que tenemos que hacer. Es obviamente. Añadir. Nuestro. Nuestra. Animation. Instance. Que acabamos de crear. A nuestro personaje. Para ello nos vamos a. Nuestro blueprint. A nuestro player character blueprint. Lo abrimos. Decimos que. Open full blueprint editor. Nos vamos. A su mes. Y. Aquí en. Anim class. Simplemente ponemos. La que acabamos de crear. Que será. Player. Animation. Blueprint. Compilamos. Guardamos. Y ahora. Cuando doy el play. Ahí tengo. El personaje. Con la animación. Que teníamos. Bastante. Bastante cool. Y listo. Ya. La siguiente clase. Vamos a aprender a hacer. Que. A las animaciones. De andar. Bueno. Hasta aquí la clase de hoy. Donde hemos aprendido a crear. Una instancia de animación. Para luego ya. En la siguiente clase. Poner ya. Los diferentes estados. O animaciones. O sea. Que pase de animación. Una animación a otra. Según lo que hemos programado. Programado hoy. Todo el tema de la animación. De personaje. Nos va a llevar. Varias clases. Porque. Quiero explicarlo bien. Todo. Y que. Veáis como integrar animaciones. Al gameplay. Porque también vamos a aprender. A modificar animaciones. Desde un real. A poner. Varias animaciones a la vez. Que una animación. Solo afecta. A determinados huesos. Del personaje. Mover huesos. Vamos. Que. Va a ser largo y tendido. Mientras. También vamos a ir programando. Como por ejemplo. Poner el puntero. El crosshair. O. Todo el tema. Del disparo. Luego. Vamos a hacer un disparo. Que no van a necesitar balas. Sino. Un rayo. Y detecta con lo que ha chocado. Y ahí hace cosas. Porque es una manera muy óptima. Que eso ya lo explicaré en la siguiente clase. Así que nada. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!